Esa es mi pasión también. Su plan contra los reyes no tiene límites. Te vas a dedicar a perseguir jovencitos. Este lunes. Pero se vea que en cualquier momento continuarían las amenazas. Lo que está a punto de descubrirse. Tengo el presentimiento que están ocultando ahora. Sacudirá a todos. Van a tener que decirme la verdad, así tenga que sacarse de la fuerza. Juan. Pasión de Gavilanes.